Vamos, 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 voy a concentrarme a full, voy a concentrarme a full, eso tiene que salir, eso tiene que... Tengo... Quiero sobrevivir, wey, al chile, no, no quiero morir aquí, wey, no quiero morir aquí, hay muchas cosas que no he hecho todavía No quiero morir, wey, aún me queda mucho por dar, estoy seguro que aún me queda mucho por dar Haré lo que pueda, haré lo que pueda, haré lo que pueda, haré lo que pueda y más No, wey, no quiero ir contra silver, wey, al chile no, no quiero, si es contra silver Es que mira, si me toco contra Gamster, sí le podría decir a Gamster, ¿sabes qué, wey? Dame chance, wey, yo sé que el vato sí lo haría, wey Pero también es su oportunidad, wey, él también puede tener una oportunidad en esta serie, wey, mejor sí le hace mucha ilusión estar ahí Entonces sería muy egoísta de mi parte decirlo esto, ¿no? Qué rápido pasa en clips, hijos de la pregada, es que estamos en las mismas, wey, estamos en las mismas, wey, si nos toca a ambos, wey Sería así como de que, wey, no, no, wey, no, no, por favor, no Los ganadores no tienen compasión Gamster No, pero no puedes ganar cuando uno del otro está afuera, wey, al chile Y cuando tú lo matas, wey, al chile, no, no es lo mismo, wey, no es lo mismo, wey Va a estar muy feo, wey, no quiero que sea así, wey Preferiría enfrentarme contra un pro en PvP, wey, al chile Al menos así no me sentiría mal de pelear O sea, y él está consciente, wey, él sabe que él me puede decir eso, wey Y yo, no sé, wey, estaría muy intenso No, por favor, todo menos con él Yo digo que sería bueno una plática antes, wey Hablar, wey, frente a uno, frente al otro, wey Esta parte, wey, esa pelea tendría mucho sentimiento Daría su toque, wey, le daría su toque dado que todo lo que hemos pasado, wey Hola, alguien me puede escuchar Alguien me puede escuchar Nadie, creo que nadie me escucha ¿Cómo están? Ey, ¿me escuchan hasta acá? Hola Lo hago es obvio ¿Quieres ya dejar de jugar? ¿Se me escucha? ¿Dejar de jugar ya? ¿No te va a tocar contra mí? Es que Chile no sé si se me escucha Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Tú escuchas a Gamster? Sí, sí te escucho Gracias, gracias, gracias Desde que preguntaste eso supe que sí se me escuchaba, gracias Oigan, una duda, pero los de abajo no nos escuchan, ¿verdad? Los vivos No, no, no Ah, ok, ok, ok O los podemos presentar y que sean Grok y Grack Ajá, y pueden tener hijos y van a ser groquitos ¡Quiero coger! Ah, ya viste, Grok, si quieres Ay, agüestia, es un jarioso Oye, no, no sé si para mi princesa Ah, huevo, te amo, Grok Déjalo guardo ya, mi amor, vente ¿Qué te pareció? ¿Te cayó bien? Sí, pero la verdad estoy dudando en presentarlo Creo que es un poco managrarga a él Cuando eras afiliado eras más buena onda, güey Yo nunca me afiliado, bro, güey No fuiste afiliado Esa frase, güey, esa frase me encanta Güey, esto es la maldición, güey, que son chiquitos Ah, aquí está Silver, what the fuck Pantanoni nada más Eh, pinches enanos Sí Eh, qué te pasa, Juan Ojalá te también tengan ganas Papá, pinches niños Sí, la René está haciendo como mi mamá Me trae de la manita Aquí Eh, Javier, búscame los papás de estos niños Camster, ven Si nos toca con tú y yo ¿Cuánto quieres para que me dejes ganar? Está muy difícil, güey Dime precio, dime precio, güey Dime precio, güey Todo el mundo tiene un precio, güey Sí, güey, todo el mundo tiene un precio, güey Pero no es dinero No es dinero lo que busco yo ¿Qué buscas entonces? ¿Qué buscas? Se ve dos mil dólares ya ahorita en corto, güey Dos bolas, güey Pero eso hace que nos toque juntos Detente, no lo hagas, Goku O sea, si es que nos toca Porque, o sea, güey, a ver, a ver Si es por habilidad, güey Manchile apenas y he jugado Y... Suerte, revisa todo para la silencia Cabrón, cabrón Tú y yo jugamos hace rato, güey Está riñido tú y yo, güey Está muy riñido, güey No lo digas No lo digas Está muy riñido, pendejo Jugamos practicado, güey No quiero que sea así, güey No quiero que sea así, güey Por eso, o sea, si nos toca tú y yo, güey Tú tienes la oportunidad de ganar Y yo tengo la oportunidad O sea, tú tienes la oportunidad Y yo tengo la oportunidad de ganar, güey ¿Estás dispuesto a ceder el lugar? Así como yo Yo sí Mierda, mierda ¿Te parece dejarlo para ese momento? Ni siquiera sabemos si nos va a tocar juntos Está el puto admin aquí al lado de nosotros, pendejo No, 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 no No, no, no No, no, no No, por favor, no No hagas esto No me hagas esto No 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 ¿Por qué? No ¿Por qué tenías que hablar? ¿Por qué tenías que hablar, güey? No No se trata de dinero De que me pague algo, ¿no? ¿No se puede revivir? Si muere alguien en el gulag ¿Hay alguna posibilidad, no? Algo Un vestigio Una luz Una luz Un cambio Esto no es desafío uno Es desafío dos Las cosas cambian, ¿no? Deben poderse revivir después de la muerte Se me va a ir el internet ¿Se me puede ir el internet? ¿Puedo pegarle la PC y que se rompa? ¿Y decir problemas técnicos? ¿No? Lamentamos, Gamster, pero no funciona así Buena música, ¿eh? Gracias ¿Estás nervioso? ¿Contra quién vas a pelear? Contra Mario Mario TQ ¿Tienes posibilidades de ganar? No lo sé Entonces no lo conoces Eh, pues sí Sí sé quién es, pero no Según yo juega a Minecraft Pero según yo no es pro Pero no es tu amigo, ¿verdad? Ah, no, no, no Suerte, güey Gracias Suerte, güey, suerte Igualmente suerte No tengo cuerpo, güey Pero imagina que te estoy abrazando Gracias, güey, gracias Pégale una nalga, güey Adiós Suerte Yo también lo haría No te preocupes No, 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 no soy esto Oye Oye ¿Qué pasó? Mira Sé que es algo complicada nuestra situación Pero nos da lo mejor de ti Sin rencores Sin nada, peleando hasta el final. A darlo bien como. Ana. Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas. ¿Están nerviosos? ¿Por qué hiciste esto, Ana? Esto es culpa de Orn, no es mi culpa. Esto no es mi culpa. A los culos no les hacen corridos tanto mejor esfuerzo. Está divertido. Se van a divertir, va a estar divertido. ¡No! 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 ¡No te puedes ir, cabrón! ¡No! ¡No te puedes ir, güey! ¡No! 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 ¡No es cierto! ¡No, güey! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡No! ¡No! Llegué, llegué. Llegué, llegué, llegué. Se me fue el internet. El primer contrincante de la noche. Con 25 kilos sonicos. Llegado desde México. Sabe muchos idiomas, pero suele aprender de una forma. ¡No te vayas a desconectar! ¡No te vayas a desconectar, maldito! Y su enemigo Ferlimo. Con 27 píxeles de peso. Viene desde el Uber de Chat. Pequeño, pero peligroso. ¡Gamster Gaming! ¡Vamos! ¿Estamos listos? ¿Gamster está listo? Estoy listo. Sí, bonita skin. Gracias. ¡Tres, dos, uno! ¡Mátalo, métalo! ¡Vamos! 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 ¡Pelea con todo! ¡Pelea con todo! ¡No! 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 ¡No puede ser que ahorita tengas! ¡Colpeame! ¡Siempre lo has hecho! ¡Siempre lo has hecho! ¡Siempre lo has hecho! ¡Ándale! 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 ¡No! 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 ¡Y tiene que ser así! ¡Sí no! Hay mucho la... ¡Qué es esto! No, 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 no... ¡Ando! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Lo hiciste anteriormente! ¡No puedes dejarte! ¡No lo hagas! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Y la ronda se la lleva... ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo! ¡No puedo golpear nomás! ¡No puedo! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te olvides de mi amigo No te olvides de que tú me siempre apoyándote Ok amigo Recuerda esas palabras Que aunque nos odiemos nos amamos Cogemos bien rico al final de todo Gracias No, no, no Adiós amigo, suerte No, no hagas esto, vamos No, golpeame Golpeame Se acabó el tiempo No, no, golpeame No Y el combate Se lo lleva Gamster Gaming Dele un enorme aplauso Al ganador No, 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 no No, no, no Mierda, no Mierda No No, no, mierda No Bienvenido a los vivos Mierda, no Desacristicó todo a mi hijo por ti No Por caer en mi hoy Felicidades, pero estoy triste igual Eh, niña, niña, vete, vete No, pero este Vete en tu hogar Vete en tu hogar Vete en tu hogar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos llorando Sí, ¿qué se siente, güey? Mataste a tu compa Ay Pues no se los recuerdes tampoco No seas culero Ah, perdón, perdón Ah, Gamster, pues no Pues hay que seguir, amigo Era de Silver, Gamster Pórtala con amor ¿Todo eso era de Silver? No Pero se lo tenía preparado Era para Silver Lo fue Ahora pórtalo con orgullo, por favor Con respeto En honor a su memoria, Gamster Vamos a ver el espectáculo No queda de otra ¡Gracias! ¡Gracias!